¡Bien! ¡La última pose y puedo empezar la meditación! ¡Ay, es verdaderamente hermosa! Me acercaré a donde está ella y le diré hola. ¡No! ¡Exacto! Hoy va a ser un gran día para mi nuevo invento. Agregaré esto. Un poco... ¡Ups! ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Ay, esto no es lo que tenía planeado! ¡Tú! ¡Uy! ¡Lo tengo! ¡Quiero verme como un chico musculoso! ¡Oh, sí! ¡Ahora me veo genial! ¡No! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Hola, linda! ¿Qué dirías si te invito a salir? ¡No me molestaría! ¡Ay, me veo muy bien! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Yo te salvaré, cariño! ¡Ah! ¡Ah, creo que sé qué hacer! ¡Mmm! ¡Confía en mí! ¡Está bien! ¡Listo! ¡Mírate! ¡Guau! ¡Es perfecto! Ay, creo que está tardando mucho ¡Te tengo! ¡Gracias, cariño! No te preocupes, cariño, yo lo limpiaré Te lo prometo ¡Gracias! ¡Vamos a los bolos! ¡Oh, genial! ¡Oh, genial! ¡Oh, genial! ¡Oh, genial! ¡Pira y aprende! ¡Les enseñaré cómo se hace! ¡Estuvo genial, Piro Prado! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Yo gané! ¡Guau! 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 ¡Felicitaciones! ¡Esto es para ti! ¡Genial! ¡Fue un día increíble! ¡Sí! ¡Ay, rayos! ¿Qué es lo que me está pasando? ¡Ay! ¡Oh! ¡Piro! ¿Dónde estás? ¿Qué? ¡Guau! ¡Ay! ¡No me mires! ¡Oh, Piro! ¡Oh! ¡Ay! ¡El mundo me da vueltas! ¡Oh! 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 ¡Me veo hermosa! ¡Ay, Tina, mi amor! ¡Oh! ¡Alecate, nerd! ¡Pero, ¿por qué? ¡Oye, perdedor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, tienen razón! No lo creo. Eres inteligente y lindo. ¡Guau! ¡Y tú eres una chica súper hermosa! ¡Auch! ¡No hay clientes! Hola, ¿qué tal, señorita? ¿Me da un slime azul, por favor? ¡Oh, claro! ¡Aquí tienes! ¡Oh, genial! ¡Gracias! ¡Slime azul! ¿Te gusta? ¡Slime rosa! ¡Aquí tienes! ¡Slime verde! ¡Venga! ¡Diez kilogramos de slime! ¡Oh, guau! ¡Un momento! ¡Tarán! ¡Oh, sí! ¡Hice mucho dinero hoy! ¡Tuve un día muy ocupado! ¡Ew! ¡Qué asco! ¡Espera un momento! ¡Pequeño bromista! ¡Ven aquí! ¡De ninguna manera! ¡Recoge ese slime ahora! Bueno, no es tan difícil. Lo haré yo. ¡Y el último! ¿Qué estás haciendo? ¡Ups! ¡Listo! ¡Oh, por Dios! ¡Genial! ¡Soy como Spider-Man! ¡Oh, sí! Bueno, si vemos la trayectoria va directo a... ¡Oh, no! ¡Tengo que atraparlo! ¡Auch! ¡Adiós! ¡Mam, am, mam, mam... ¡Mam, mam, 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 mam! ¿Qué? ¡Ah! ¡Mam, mam, 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 mam! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh, por Dios! ¡Tengo que ayudarla! ¡Cuidado! ¡Oye! ¿Estás bien? ¡Oh, rayos! ¡Vamos! ¡Toma esto! ¡Auch! ¿Pero por qué? ¡No más slime para ustedes! ¡Ayúdame! ¡Oh, no! ¿Hay alguien aquí? ¿Qué? ¡Manos arriba, señorita! ¡Está bien! ¡Mucho mejor! ¡Eres tú! ¡Te recuerdo! ¡Santo cielo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Genial! ¡De nada! ¡Adiós! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Miren cómo esto se estira! ¡Es demasiado gracioso! ¡Ah, mi dulce hogar! ¡Ah, mi dulce hogar estaba esperándome! ¡Por fin dentro! ¡Pero, pero, ¿qué es esto! ¡Pero, pero, ¿qué es esto? ¡Santos tubérculos! ¡Basta! ¡Basta y me desharé de ella de una vez por todas! ¡Pero qué hice! ¡No es tan grave! ¡Ya fue suficiente! ¡Basta! ¡Está bien! ¡No es nada! ¡Yo lo transformaré en un hombre! ¡Sí! ¡Siempre me obedecerá! ¡Y limpiará! ¡Y me traerá flores y dulces! ¡Y no más slime asqueroso! Ok, ¿y por qué no los dejamos aquí? ¡Cuidado, despacio, que no se caiga! ¡Muy bien! ¡Y larguémonos de aquí! ¿Dónde estoy? Como te dije, los paseos son mejores que los juguetes ¡Oh, mi tipo de hombre! ¡Llévame contigo! ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¡Otra vez! ¡Arrójalo ya mismo! Ok, ok, solo no te enfades conmigo, ¿sí? Buen chico ¿Por qué me rechazó? ¿No soy tan buena? ¿Estoy fuera de su alcance? ¿Nuestro amor morirá, joven? No, no es así Yo sé que la culpa es de ella Debo deshacerme de esa mujer Es hora de pelear por amor Aquí está Bueno, ahora veremos Un poco a la derecha Genial ¡Auch! Oh, creo que el elástico se salió Cielos, atravesó mi cabeza ¿Cómo se atreve? Oh, se están alejando ¡Vamos! Muchas gracias Gracias, señor Ahora, ¿qué compraré hoy? Oh, ahí están Es bueno ser pequeña Esperen Esperen, esto será útil Oh, algún día yo iré de compras con él Oh, ayuda ¡Me adoré! ¡Tontas puertas! Por favor, ayúdenme ¡Ayúdenme! Creo que no dormí muy bien anoche Oh, no Oh, a veces es difícil recomponerse Pero no me rendiré Será mío ¡Mío! Bien, bien ¿Dónde? Oh, ya te vi Ahora yo iré por la izquierda Como si fuera una coincidencia Oh, no ¡Alto, ayuda! Por favor Oh, por favor Oh, no Creo que me destrocé por completo ¿Y yo que quiero ser una persona íntegra? Y como te dije Comprar una blusa es más emocionante que un juguete Eres tú De nuevo ¡Oh, es genial! ¡Ay, no, Liza! Tranquila, amor ¡Ya voy! Ven conmigo, mi amor ¡Aquí! Oh Oh ¿Estás bien, cielo? Eso creo Todo saldrá bien Yo te voy a ayudar, ¿sí? Gracias, mamá ¡Oh, un juguete! Por siempre y para siempre Mi corazón será ¡Oh! ¡Mira cómo se estira! ¡Qué gracia! ¡Ayuda, rescátenme! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? ¿Del espacio? ¡Au! Es pegajoso ¿Qué fue eso? Ahora soy de Slime ¡Divertido! ¡Oh, mírame! ¡He soñado con esto desde hace mucho! ¡Ay, pero qué rayos es eso! ¡Ay, no! Esto parece muy peligroso ¡Liza! ¿Ya viste que... ¿Liza? ¡Hola, Pirro! Soy más bonita ¡Tú no vas a atraparme, monstruo! ¡Cállate! ¡Déjame mostrarte! ¿Lo ves? Soy yo Todo es por la cosa del espacio Y el Slime Violeta ¡Uf! ¡Ahora eres mucho más divertida! ¡Te ves graciosa! ¡Vamos a decorarte! Echa un vistazo ¡Lucen como granos! ¡No! ¡Hazlo de nuevo! ¿Y qué tal... Esto? ¡Hermoso! ¡Ahora salgamos a una cita! ¡Oh, claro que sí! ¿Puedes convertirte en esa linda extraterrestre otra vez? ¡De ningún modo! ¡Ay! ¡El día está hermoso! ¡Tal vez un poco caliente! ¡Lyza! ¡Te estás derritiendo! ¡Rápido! ¡Debemos volver a casa! ¡Tengo algo que te ayudará! ¡Hace cosquillas! ¡Oh, mucho mejor! ¡No me siento pegajosa ya! ¡Oh, Miau! ¡Eres tú, bebé! ¡Yo también te amo! ¿Espera, qué? ¡Oh! ¡Me depilé las piernas! ¡Y mira lo asquerosa que estoy! ¡Piro! ¿Qué sucede? ¡Toma! ¡A trabajar! ¡Listo! ¿Es una broma? ¡No! ¡No puedo ser así! ¡Debes ayudarme a recuperar mi vida! ¡Lyza! ¡Tienes que calmarte! ¡Observa! ¡Se está llevando a esa cosa! ¿Acaso se está yendo? ¡No! ¡Espera! ¡Lyza está regresando! ¡Cosquillas! ¡Soy yo otra vez! ¡Adiós! ¡Ya no vuelvas! ¡Lyza! ¡Lyza! ¡Si no vienes pronto, voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Qué festín! ¡Muy bien! ¡Prueba esto! ¡Es un nuevo sabor! ¡Es un nuevo sabor! ¿En serio? ¡Mmmmmmm! ¡Mmmmm! ¡Mmmmm! ¡Un momento! ¡Mmm! ¿Pero cómo llegó esa amiga allí? Todo es culpa de Piro. El otro día llegué a casa. ¿Pero qué? Creo que ya sé qué pasó. Este rastro de papas me lleva de la sala a la habitación. ¡Auch! ¿Eso dolió? ¡Ajá! ¡Ya verás! ¡Piro! Lo siento, sigo furiosa. Está bien, te entiendo. Te contaré una historia. ¡Sí! ¡Toma esto! ¡No, no, no! ¡Así se hace! ¡Hola, cariño! ¿Qué? ¡Ayuda, perro! ¡Estoy atorado! ¡Ayuda! Bien, tengo otra historia de Piro. ¡Salta! ¡Salta! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Piro! ¿Cómo es posible? ¡Mira cuánta comida! ¡Dentro del teclado! ¡Teclado! ¿Y qué? ¡Eso me recuerda a esto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¿O salchichón? ¡Oh! ¡Debo conocer la verdad! ¡No, no, 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 no! ¿Eso en serio? ¡Mmm! ¡Esto es vida! ¡No puede ser! ¿Te imaginas? Bueno, escucha esto. Sucedió ayer. ¿Piro? ¿Qué estaba comiendo en el baño? ¿A dónde se llevó? ¿Qué es esto? ¡Ew! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Disfrutemos! ¡Claro! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Nuestros novios aman mucho la comida chatarra! ¡Ew! 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 ¡Ew!